Doom es una de mis franquicias de videojuegos favoritas, siendo el antecedente para la mayoría de shooters modernos. El cual tiene un lugar especial en mi corazón y si siguen o han entrado a revisar a mi canal, sabrán que de hecho el primer video que tengo subido, es específicamente uno de Doom 64, uno de mis títulos favoritos y el que me ayudó mucho a distraerme en tiempos muy difíciles de mi vida, por lo que este video tiene mucho sentimiento detrás. Doom 64 es si no el título más infravalorado por mucho tiempo de la saga y que en mi humilde opinión es el mejor de la trilogía original, pues aparte de revolucionar algunas mecánicas del juego, supo implementar una mejor atmósfera dentro del juego, tanto su espeluznante banda sonora hecha por el legendario Outbreakers, como el diseño que tenían los monstruos, cambiando los diseños caricaturescos del primero y segundo título a unos mucho más terroríficos, algo que logro magistralmente creerlo. Fue un título en el cual Miruai se esmeraría demasiado y que lastimosamente pasó desapercibido para la mayoría del público, que no fue reconocido mucho tiempo después hasta que su historia sería recogida en Doom Eternal. Fue un juego al que le dediqué muchas horas de mi vida, por lo que saber que podría haber existido una secuela de este título me partiría el corazón. Como sabrán Doom 64 es en realidad el verdadero Doom 3. Si el Doom 3 que existe, no entra dentro del canon de la línea oficial del Doom Guy, protagonista de la saga, sucediendo aparentemente Doom 3 en un universo distinto al de los dos primeros títulos. Doom 64 fue un título que sería desarrollado por Midway, el cual empezaría su desarrollo en 1994, hasta que el título sería lanzado 3 años después, en 1997, la opinión del público fue bastante mixta con respecto a el juego, pues a pesar de tener un muy buen single player, una de las cosas que caracterizó a los dos primeros títulos, fue su multijugador, el cual estuvo ausente en Doom 64. La ausencia en ese tiempo del multijugador marcaría el olvido de este título, pues para una consola como lo era el Nintendo 64, la cual tenía el sello del multijugador marcada en la frente, con títulos como GoldenEye, Mario Party o Mario Kart, los cuales opacaron bastante al título de Midway. La respuesta oficial de Midway y la que algunos otros títulos que sufrieron cambios tuvieron, fue el espacio del cartucho, Midway se enfocaría por completo en el single player, que el multijugador quedaría renegado en un segundo plano y al final cancelado, el espacio del cartucho simplemente imposibilitaba tener ambas cosas en el juego, eso sin agregar que títulos como Quake brillaban años antes con su frenético y radical multijugador. Otro de los comentarios que daría uno de los desarrolladores de Doom 64, sería que, en sus palabras, un multijugador con pantalla dividida era algo tonto, pues podrías ver en donde están todos, así que decidimos no hacerlo. Algo de lo cual se arrepentirían, pues GoldenEye usaría el mismo sistema y literalmente los destrozaría. Así que durante el desarrollo del Doom 64, el equipo detrás del juego tendría una idea, sacar una secuela de Doom 64, el cual, se llamaría, Doom Absolución. Se sabe muy poco de Doom Absolución, algunas declaraciones por aquí y por allá del juego, no se conoce un gameplay o ni siquiera un arte conceptual del mismo, lo poco que se sabe, es que el juego por fin contaría con un multijugador así como de una historia a continuación del anterior título. Se conoce por uno de los diseñadores de niveles del juego original, que se crearon una cantidad vasta de niveles para el título con una alta prioridad en que estos, fueran diseñados en un ambiente multijugador, y se sabe que esos fueron completados y eran completamente jugables. Además se cree que el título estaría ambientado en la luna o en algún otro planeta. El multijugador estaría limitado para dos jugadores, aunque añadirían tiempo después que el juego, si hubiera podido tener un sistema para cuatro jugadores. En fin, porque si de tantas buenas cosas que tendría este título, terminaría siendo cancelado. En resumidas cuentas sería por algo de cual fue criticado Doom 64, y eso sería el que el juego para los estándares de la época, se veía desactualizado, pues si han jugado Doom 64, este utiliza sprites los cuales simulan un 3D falso, otros títulos ya utilizaban modelos en tercera dimensión, además el título de Quake ya estaba en tres dimensiones. Otro de los importantes motores para su cancelación sería el mismo sistema interno de la compañía, entre estas cosas llevaría que cinco meses después del lanzamiento del primer título, y siendo más específicos, en julio de 1997, Doom Absolución sería cancelado. No se dieron más detalles de su cancelación, y la empresa Midway seguiría adelante con los demás proyectos que tenía en planes durante esos años. Muchos de los niveles que tenían ya desarrollados para el título, siguen perdidos y se podrían considerar Lost Media, a pesar de la reedición que sacó ID Software en 2020, ninguno de los niveles de Absolución saldrían a la luz y se sigue sin saber que son de ellos, pues nunca fueron publicados en ningún lado, por lo que, seguirán perdidos por muchos años más. Es muy triste saber que probablemente nunca veamos lo que se hizo para Absolución, pues a pesar de que si se hizo un progreso con el título, nunca fue lanzado nada, y la información acerca de este título es tan poca, que probablemente quede olvidado por la mayoría de los jugadores, ojalá algún día, veamos lo que se hizo para este título, pero por ahora esto quedará perdido, por quien sabe cuantos, años más. Llegamos al final del video, muchas gracias por llegar hasta aquí, si te gustó este video y mi contenido, suscríbete pues subo videos casi diario, no olvides activar la campanita, nos vemos en un próximo video, mi nombre es Toyser, hasta la próxima, chao, chao. Chau.